y cuando vean que este es una uva le vamos a poner una coca cuando la cuñada de la hermana de máscara yo vegetariana me ha hecho en las noches comer pupusas si era bien vegetariana algo lenta para comer pupusas con repollo si no se me da falta la coca es que la coca como que me había plantado si ya se hubo cenaita yo a la soda le siento sabor a bicarbonato aquí como el doctor receta de coca-cola no receta de la champán ni la otra a ver qué es a mí me dijo el doctor mira coca naranjal 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 perpendicular naranjal naranjal naranja naranjal naranjal öffentlich naranjal naranjal Hasta se desespera por la salvacola Yo he visto gente Yo he visto gente así va Que a ellos no les falta la Coca-Cola Digamos, o la salvacola En el desayuno, el almuerzo y cena Y ahí están bien parados Y no están enfermos A ver, ¿qué pasa? Queda el estómago Ya está alto Por eso es que A ver, ¿en qué estará? Dice que hasta aquí A ella le gusta mojarse aquí Si no se moja aquí Que le den pajilla no le gusta Se tiene que mojar aquí para que le sienta sabor ¿Sabor? Que pa huelela, eh Igual niña más dormido Pero me voy a echar un trago Y yo pensé que anda abajo Y que coca bien Y él andaba una cuchura Y supe que no la ando Ya no tengo en el bolsón Ya no ando Ya no la tengo Se adicta a la coca Ya la tengo Se desespera Déjate que termina Toda pelona de las cabezas La cosa es que Y ahora si la prohibieron No, no puedo yo ¿No la dejas? Por eso es una Todo, eso es un vicio Puedes hacer vicio Es igual el afumado que tiene usted El ahumado Un diantre Un diantre El ahumado Gracias Dios Ya comimos Estaba rica la cuchusita Yo me como porque estoy abierto también Como que ya quería Componer la masita Así al boca Mira, vos no estás abierto Yo no como O lo desayuno Oiga 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 Allí la dieta Yo les digo por morbo Para que ustedes inventen cosas Pues sí, así es Y si estoy abierto Y no miren Así es Trata de aburlado Yo también estoy abierto No hay no comer Mincho también Y la niña Marisol Si se echa de ver En los cuerpos No tiene nada que ver En los cuerpos Mira Come bastante Mira Yo estoy solo Pero que como ella tiene desgaste Y usted no Solo mira Para los pies me han ido La comida Porque mira Gran pata Y ha sido fuerte Y Estás yendo al gimnasio No, ya no Antes No, ya no Ya sentadilla Debe ¿Cuánto? En las dos Vamos a dedicarle ¿Qué es la hora más buena para el sentadillo? Vos trajiste tu pan Ay, yo trajo tu bolsete de pan rojo ya Echalos uno para acá pues te creo No, porque hubiera ni idea que le pidiera Buena pa' Uy, ya Qué pedrada, eh Damos muerte No, pues ahorita no me he comido ahorita Es que ella siempre Ella siempre va a pelear a máscaras Las normas No, no me he comido Y ahorita Está echando un trajito El café está venido y metió el pan Agarralo vos No, este a mil pan Ya, da La sopla La sopla Este pan me va a aumentar unos libros más de carne Uy, le agarra todo Cuando va a comer tortillas, eh Están los montes Algo me acorre Y con montes tuviera así Agarré café hija Bote de la dieta ¿Qué le agarra? ¿Desmayo le agarra? ¿Desmayo le agarra? Le agarra churro en tantas Va que a mí me hago charraleras por ahí No, hombre, el pan a mí casi casi así no La floja La floja La floja La floja La floja Decía yo que no había visto La dieta decía la compañera aquella Grande bolsada de a dos dólares llevaba de pan Tres dólares de pan compraba la niña Marisol No como pan dulce decía Y el pan francés, este, la harina es mala también A mí no me gusta el francés No me gusta A mí me gusta el francés pero con arroz Es que he mirado y a mí me gustaba Cuando yo estaba chiquita que venía Solo con arroz Con arroz frito Cuando hacen ahí en la casa Este, carne molida y Y este Y arroz y todo eso Solo con francés me gusta comer Y ustedes ¿Qué quieren comer para el almuerzo hoy? Gallina 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 no hay Sopa de menudo Hay patillas y buches Una sopa de re Todos toman sopa de re Hay lo que sea a su voluntad Chary, ¿por qué no comprar mejor unas patillas y buchitos? Sí, yo no entiendo Sopa de pollo No, sopita de buchitos y patillas No, sopita de pollo De menudo Bueno, el que le gusta el menudo Y era bueno No, me albuche Me gusta Después dejemos tantas bozas Cuejan unas dos libras de frijol y arroz frito Arroz frito y guacatillo Mmm, rico Cinco tortillas ¿Qué más? Y a usted le den la sopa de re Dejándole dar curso Aquí a la La única que no he tomado La he comido es la de pata Ah, pero la va a comer Espérame, voy a lavar las patas Le voy a dar a tomar La María dice que La María no come eso De re ¿Y vos así de máscara? El pelo me unto Para que la Rosana Me guarde Ese día Igual pone un rótulo Cuando me dice los carros Guarda Si están Vómito Vómito Yo puedo estar jugando Porque la María Porque la María come más cosas Que yo siento que no me ni María Comerlas yo ¿El qué come? Porque me come cuero de pollo Así ¡Jua polla! Cuero de pollo Y así Del buche de menudo Y eso sí Y la madre la come también Quizás para de la gallina Y el buche La del ganso Ella lo infla Ese día Primero Para que El buche Dile lo come María Ay te déjame la mía Dile yo ¿Con qué vos los pellejos fritos los hacía? Te reventó la piedra en el pecho En el pecho Rebocaba la chubaca Con estos fritos Que el puño El pellejo Estos matados los hacía No digan arriba Vamos a que no te huiles Reventó la piedra en el pecho Le iba a caer en la olla Madre le daba Los ojos Más redondos Aquí solo la amarilla Es la que No come Imagina como te estaba pidiendo Vos comaría Yucca Yo te voy a la sopa de red Digo que me gusta Con la carne Con la sopa Con la sopita y la verdura ¿De qué cuesta? Con la sopa de red Muy roja la ve Así es Así es mi hijo Mi hijo está más cabal Sobre la sopa y la verdura No me come Como le quiten jamaya Yo le han pedo pastillas De comer Chongo Chongo de día Yo no sé Al chongo No le gustaba comer Aquí vas a comer Le digo yo Si no hay otra cosa Le di a Mincho Le han pedo pastillas Todo antes y después Adiós maña No yo Hoy estamos pegados Hoy hasta todos Hoy hasta cebo come Hasta tunco come hoy Mi hijo Mi hijo El mayor así es Hoy come cebo Hay uno que La carne de red Me agarra dolor de estómago Las tortas de red No se las come Porque le agarra dolor de estómago Y mi hija trae de Guatemala Trae chorizo de red Y se los come Y le dice Que te puedo Y bien se los come Y no le da nada Es maña Es maña Así debe ser la amarilla Maña Igual hasta otra Mechuda Bueno A mí también con crema Maridor dice que el melón La azúcar Y fresco de mango Y lo pueden comer Tomar No es que piense que yo Limón en comida Yo le puedo Echar unas gotitas Normal Pero que yo voy a Agarrar un limón Así Y un reto No Ahí me muero Y por qué se muere Ya se jodió ¿Por qué lo vamos a hacer? A los estapamos A ver ¿Y por qué? ¿Qué le agarra? Pero si me toca el bucho Ahí me llevan a la médica Y vengo a regresar Con el bucho destapado Que trae un carotón De 20 Un reto de limón No es la entrada No, pero yo lo puedo hacer Pero si me toca el bucho Me llevan al médico Y ya vengo con el bucho destapado No, vos alergia te da Mire, con el bucho destapado Por 20 dólares Es que por eso es que Bueno, a mí Hola Y reto a la niña Marisol Que come una tajada de limón De melón No me lo como Ni por 20 pesos Me tanca la respiración Ya es maña ya Dios mío Yo no creo que es maña Porque fíjense que no Ay, yo lo tengo bien comprobado Porque hasta el Hasta el olor Y un día no No me dan pues en el fresco Y ni sabía yo que llevaba Que llevaba un fresco de ensalada Me regalaron Pero yo digo que ese debe ser mentalmente No, porque no sabía yo que llevaba Como no va a tomar la pastilla Y fíjense que me lo tomé Me tomé el primer trago Y sentí yo aquí ve ¿El socón? Y le digo yo a la ya me iba Mira que traje fresco Le dije yo Pero yo bien confiada Tomándomelo Y ahí traía los pedacitos De melón Y el nomás Que me bajó aquí Por la garganta Sentí que yo me apretó Y no sabía yo Que llevaba el melón Pero yo digo yo que no es maña Pero una tajada de melón Y una coca a la parte Y la destapa A la coca Y tal vez no Mira que él como toma café Mira que nadie ha dormido alfa Y ya va a dormir en el fresco Y ya no se pade Hacerle licor de remolacha El niño Por si tiene anemia Sí tiene Es que sí tiene ¿Tiene? No es por si tiene ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es que a él Inyectado Le bajamos la vitamina Pues la medalla Esa es el priano Le he inyectado Le bajamos la vitamina Y ya tomó La que le recetaron Sí, pero como Por el billuyo No he llegado De la muchacha Todavía yo De la doctora Pero tanto pisto Que hay hombre Dijo Que han empeñado El teléfono Nos va a vender ¿Para qué? La medicina del niño ¿Cuál es? Máximo No se lo va a abrir ¿Tú hubiera dinero? Te le dijo Que te doy Ya viene Y ahora las dos horas Que yo tengo Mácaras Es que al niño Si le van a inyectar La vitamina Para la anemia Ya vamos a ver Si vamos a ¿Por qué no los agarras De allá De la escritura Los 40 dólares Y de ahí los repones vos No, eso no me gusta Mejor me deshago el teléfono Porque es más seguro Y pues si No de ahí los puedes reponer Pues Dios no sabe Me enfermo Alguien Y va a trabajar No Ya me pasaron Como tres Ya Viene que una Que para yo Pero para que te salga Escritora Falta un Tres Tres años Ay, bárbaro Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad La máquina Es también Mira, Chero No, la máquina No, la máquina No, costaba con el piso Cabalitos Los 500 Van a salir 60 Quieres, de verdad Es que Para mí Entrame Yo no le voy a subir El Facebook Lo compraba A partir del 28 de julio Al 28 de agosto del 2026 Y no puedes hacer esos 85 pesos No, 40 dólares No, 40 necesitas Vaya Me voy a agarrarlo Agarrarlo no para el niño Es como O te los presto yo Y no vendas el celular Es que Le fuimos Ajá Es que Es que Es que Me dijo La doctora Que inyectaba Le hace Los 40 pesos Lo llevas ahora En la tarde El que lo lleve Esperando más Le avanza al niño Sí Y duerme así Es que Está durmiendo Es una obra Es caridad Que está haciendo La chelona Con vos Porque no te Es una boca abierta No Es que No le hacía así Le dije Con los ojos abiertos Pues sí Vaya Por favor Que todas las chelonas Están planchadas Pues sí Pero así Que no venden el celular Pues Sí Porque le sirve Imaginen Pues sí Imaginen Que le llama Y se engrava A esta mujer Pues le para Las patas Por ahí Comprarle pastillas Para los parásitos De niño también Es que Es que Dije 40 dólares Y le van a servir Para el tratamiento A los parásitos Y para la anemia Al niño Sí Porque dos parásitos Creo que le alcanza De traer esos 40 ¿Dónde? Porque a mí Es 100 y 80 Me cobraron No Este Unos 40 Ajá Unos 40 Porque yo con la Yuli Con la Yuli 40 dólares Le gasté allí También Donde la señora Para yo Pero después Pero después De la enfermedad Ya el pecaje Tiene de todo Y de la Yuli Es que A él No le van a dar Todo el tratamiento De un solo Van a ir así Por parte Es que ahorita Lo que le va a dar Es para Para los parásitos Pero ahora le dieron Primero para lo que tenía Ajá Tiene que ir otra vez Tiene que ir de vuelta Ahí va para que le den Para el otro Y de allí Le van a dar el otro Cuando se lo termine Y así pues Un día yo llevaba 100 Y yo dije ¿Y cómo iba con máscara? Si a mí me cobran Máscara Y mi máscara Estaba de medir Si a mí me iba a dar Máscara Usted me dijo Yo estaba a los 10 Andaba Y me lo paga la doctora Y de otra máscara Voy a entrar Norma Voy a entrar Pero usted gastó 80 80 Y máscara 80 80 por el gasto Yo gasté 85 Y usted gastó como 80 Ajá Apoyé María Esta le pagó La consulta De dinero Y me dije Máscara Voy a entrar Me dice Me sale más Ya voy a salir otra vez A mí me hizo los 15 dólares Me ha sobrado Le digo No está mal Me invitó al desayuno Porque a mí para una cormedora Para el desayuno Es que el día En la medicina Juntos vivían pues Miren estos bichos Juntos salen Imagínate En unas dos cositas 80 Pero una sola Una sola le pega A la señora A uno Dos me llevé yo Pero así que Con la honra de Dios Gracias a Dios Porque yo cuando voy Una sola me pega Sí Ve No hombre Ya no sobraron Cabal venían Este Mincho Viene comido No, el repollo No le vayan a dar a Mincho Para que ahí prendan ya Y por eso no comió Somigante Viene como anda Venga, mandalo en la bolsa Para llevarlo Vaya, pues Dios me les bendiga Todos Nos vemos al próximo Gracias Gracias Gracias